¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbie y Zia por fines viernes y esto significa que hay descarga semanal en el Inazuma Eleven Go Chrono Stones. Y bueno pues en esta ocasión también tenemos a dos zagales espaciales. Venga a ver, algún día, algún día caerá lo que todos estamos esperando. Como siempre vamos a enseñaros paso a paso lo que nosotros hacemos para poder superar este segundo bug o mejor dicho esta segunda parte del bug que hay en el juego. Y os recuerdo que solamente afecta a este bug a aquellos que tengan datos de luz sombra en la consola. Si no tenéis datos de luz sombra en la consola entonces este bug no os afecta. Lo que tenemos que hacer es en primer lugar por si acaso borrar los datos adicionales del Inazuma Eleven Go que tenemos en la consola. En la descripción del vídeo os dejamos un link al vídeo donde enseñamos como se borran estos datos adicionales. Y luego vamos a activar y desactivar el StreetPass. Y cada vez que lo hagamos pues vamos a descarga y hacemos la descarga. Siempre nos va a salir que no se han encontrado datos nuevos. Pero no pasa nada porque una vez hacemos esto y entramos en el juego de forma normal se nos activará la campanita del InaChat. No nos aparecerá ningún mensaje nuevo en el InaChat pero si nos saldrá la campanita y en los fichatones respectivos, en este caso de los sagales espaciales, encontraremos a los nuevos jugadores. Vamos a entrar ya en el juego. Y aquí podemos ver que ya suena la campanita del InaChat pero no nos aparece ningún mensaje nuevo. ¿Y por qué? Pues porque debido a este bug se ha llegado al máximo de mensajes que puede recibir el InaChat y no nos aparece ninguna notificación nueva. Aunque los jugadores sí que nos aparecen aquí. En este caso es el turno de Riff Ornd. Ahí lo tenemos. Es una mole, es gigantesco. Venga, vueltecita que le damos para verlo bien. Hay unas poses, un poquito de movimiento como siempre hacemos. Y vamos a ver un poquito su ficha. Riff Ornd. Pues nada, ahí lo tenemos. Estaba en la Francia medieval, fichaje por descarga. Y el otro jugador que nos viene es Egor Koksbkom. Pues nada, ahí está. Egor Koksbkom. Hoy es descarga de grandullones. Bueno, poses, movimiento como siempre hacemos. Ahí está, para verlo bien. Y lo mismo que hemos hecho con el anterior. Vamos a darle un pequeño vistacillo aquí a su ficha. Estaba en Ciudad Inazuma, va por descarga y su comunidad es aquí, los zagales espaciales. Vamos a ver los fichados. Para que comprobéis que no llevan espíritu guerrero ninguno. Ahí tenemos a Riff Ornd. Era miembro de una banda, pero una mala experiencia le hizo dejarlo. Muy bien, muy bien, eso me gusta. Y Egor Koksbkom presume de su cresta a lo muy cano y no soporta que se rían de ella. Como veis, ninguno de ellos lleva espíritu guerrero. Esta ha sido la descarga de esta semana. Tenemos que seguir esperando. Nos lo van a dejar lo mejor para el final. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Todos los viernes os traeremos las noticias de las descargas. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.